Bueno, gracias a todos por parte de esta charla virtual, la cuarta, por el día de San Luis Hoy vamos a conocer cuáles son los beneficios y los servicios en línea que tenemos que hacer para poder expresar una estrategia digital y para hacer el camino de convertirse en un artesano digital Esto lo vamos hoy a conocer de la mano de Alexandra Díaz Rodríguez Ella es experta, tiene estrategia y ha llevado más de 10 años de edición en el diseño de la presentación de la aproximación y comunicación Cuéntame cómo es la maestra de emociones y comunicaciones de la Universidad de Córdoba y de Medio de Francia Especialista en gestión de emociones y pedagógicas de edad y edad y edad Derecho de doctor y de nuevas tecnologías de la universidad de la Universidad de Colombia Tanto el criterio de edad, sistema de educación para la pesanía y la administración digital en la pesanía de Colombia Bienvenida a la examen Gracias Gabriela, muchas gracias Buenos días para todos Primero agradecerles su presencia en este evento tan importante para nosotros Queremos realmente consolidar una comunidad virtual alrededor del tema de las tecnologías de información y comunicación Y lograr que en un tiempo no muy lejano podamos tener una estrategia digital consolidada, conjunta, todo el sector en el ambiente digital Mientras todos estemos contribuyendo a, por así decirlo, invadir un poco el medio digital con nuestros contenidos, con nuestra pesanía Seremos más relevantes para el medio digital y adquiriremos una importancia y un protagonismo en este importante canal Que les cuento que ya los canales de internet y el canal superan los medios tradicionales de publicidad y de comunicación Hoy en día la publicidad, la publicidad, la televisión, la radio y casi todos los canales tradicionales de comunicación Se escuchan, se ven y se interactúan a través del medio digital Entonces por ello la importancia de que nosotros por el hecho de trabajar en un tema realizado y hecho con las manos, con conocimientos ancestrales No seamos ajenos al uso del medio digital, realmente el medio digital cada día es más sencillo, es más práctico, es más interactivo Y todos podemos hacerlo, además para lograr que también seamos ciudadanos digitales Los ciudadanos digitales somos aquellos que de la mano de la tecnología tenemos una mejor calidad de vida Y utilizamos nuestro tiempo para hacer cosas más productivas, que hacer una fila, para hacer un trámite Que ir a un banco para realizar una transacción, que queremos sacar un certificado con una entidad del estado Pues sencillamente utilizamos los medios tecnológicos y utilizamos ese tiempo para crear, para diseñar, para buscar clientes, para promocionarlos Entonces es de qué manera la tecnología nos hace personas con mayor organización en nuestro tiempo Para temas lo cual, les repito, un poco más productivos y que sean afines a nuestro negocio, a nuestra actividad Como les contaba Gabriela, yo llevo ya en el sistema de información para la artesanía bastantes años De los cuales hemos venido sembrando semillas a lo largo de este año Y hoy es un evento más que prueba que sí se puede, que este es el camino a seguir con nuestra artesanía Para que pueda romper fronteras, para que pueda ir mucho más allá de lo que podemos hacer en nuestro entorno local Y el mejor aliado, se los garantizo que es internet, son las redes sociales, son los canales digitales Adicionalmente que no todo por supuesto es gratuito Pero finalmente las tips y las herramientas nos ofrecen muchos recursos gratuitos De los cuales podemos sacar provecho Entonces hoy con gran alegría, la verdad es que los recibo Me encanta que haya más de 50 personas conectadas escuchándome esto Porque ha sido el trabajo de muchos años De crear conciencia, de sensibilizar a muchos artesanos De desarrollar actividades donde arrancábamos con uno o dos interesados únicamente Y hoy ver que en este evento cuento con tantos participantes Es un motivo realmente de mucha alegría, de mucha satisfacción Saber que estamos por el camino correcto y que juntos lo podemos recorrer Entonces, bienvenidos Me he sentido un poco en esta bienvenida Porque realmente estoy muy emocionada de poder estar con ustedes en este evento Vamos a abordar hoy el tema de 5 servicios que tenemos En el sistema de información para la artesanía Para ustedes y que queremos y deseamos que todos saquen Los utilicen, sean nuestros asidos usuarios Nos pongan trabajo todos los días Para saber cómo les podemos ayudar Para que más personas conozcan de su producto No se les olvide que todos los comentarios que quieran hacer Sobre esta presentación Los pueden hacer a través de nuestra cuenta de Twitter Artesanías de Colombia Utilizando el hashtag ArtesanoDigital También sus comentarios nos los pueden enviar A nuestros otros canales digitales como Facebook Bueno, básicamente eso Les agradecemos todos los comentarios, preguntas y demás Vamos a tener un tiempo para poderlas resolver Entonces, el CIAR realmente es un sistema de información Que tiene una trayectoria de más de 13 años Un proyecto que nace con el apoyo del Banco Interamericano para el Desarrollo Que ha tenido múltiples etapas y desarrollos Y hoy en día continúa con el propósito de brindarle servicios a los artesanos Básicamente, la cara de ese sistema es lo que tenemos hoy como portal institucional Artesaníasdecolombia.com.com Detrás de este sistema tenemos un equipo en la entidad Dedicado a administrar toda la estrategia digital El ecosistema digital, como ustedes ya lo saben Cada día ha ido ampliándose Antes solo teníamos el canal del portal Y era lo más importante Hoy en día estamos con redes sociales Nuevos canales, YouTube Los contenidos se han transformado Ya necesitamos hacer más videos Más fotografías Ya no tenemos que... Ya el lenguaje, la escritura También ha cambiado un poco Necesitamos capturar gente Y personas y audiencias con nuevas formas Y esa es la invitación también a ustedes Que son personas tan creativas A buscarle esos nuevos formatos A la presentación de la información De su producto Hay herramientas muy sencillas Entonces, ese es el CIAR El equipo Tenemos un equipo, como les mencionaba De cuatro personas dedicadas A lograr, como les mencionaba Invadir el medio digital Del tema de la artesanía colombiana Y cada vez tenemos más relevancia Cada vez somos más distinguidos En este medio Entonces, la invitación es que Todos, desde su producto Desde su oficio Contribuyamos a seguir sembrando Allá en ese medio digital Toda nuestra producción Nuestros videos de cómo hacer el producto De la historia que hay detrás Bueno, todo eso Porque cada día Podremos ser más importantes en la red El sistema de información Es un sistema Que ofrece servicios a través de internet Que contribuyen a la consolidación Del sector artesano Y permite su interacción Con los agentes vinculados Nosotros Nosotros Básicamente tenemos Como usuarios Estamos dirigidos Principalmente a prestarles servicios A ustedes A los artesanos Prestamos servicios A los comercializadores Por ejemplo A través del servicio De catálogo Entidades relacionadas Porque Indiscutiblemente Por ser una entidad Somos una entidad De economía mixta Pero pues Nuestro porcentaje De recursos De más del 90% Es del Estado Realmente casi Que somos Con un porcentaje mínimo Una entidad Del Estado Entonces Todas esas entidades Del gobierno También De alguna forma Debemos atenderlos Con información Y con servicios Que les facilite a ellos Las actividades Que ellos hacen A través de nuestro portal De seguimiento De verificación De validación Y Los funcionarios De artesanías de Colombia Que también se suman A la estrategia Son muy importantes Para nosotros Que este discurso De la artesanía Que este discurso Del oficio De las historias De vida Y todo con el propósito De que Vendamos Por supuesto Mucho más Ustedes Los artesanos A través de nuestros canales También Nuestras tiendas Nuestros almacenes Nuestros eventos comerciales Es un discurso Que todos En el sector De los que estamos Vinculados Debemos Transmitir En todos los escenarios Que nos sea posible Entonces Los funcionarios Nuestros También son importantes En esta cadena De valor Que tenemos digital Tenemos Unos objetivos ¿Cuáles fueron ¿Cuáles son esos objetivos Que nos trazamos? Facilitar la comunicación Con todos los agentes Que estamos ahí Que les acabo de mencionar En la cadena ¿Cómo logramos tener Más comunicación Con los artesanos? Con los comercializadores? ¿De qué manera A través de la plataforma De las redes sociales O demás Se logran contactar Los comercializadores Con los artesanos? Entonces Crear como Esos vínculos Y esos lazos Y uno los ve fácilmente En las redes Publicamos un producto Y con seguridad Siempre surge Un comercializador Que dice Yo quiero ese producto ¿Dónde consigo el contacto? ¿Qué artesano Lo realiza? Bueno, entonces Es como esas plataformas Que ya son Muy horizontales Que son horizontales Y no hay que pasar Por mil filtros Sino que realmente Se encuentran Las dos personas Ahí El artesano Y comercializador Y tal vez Una organización Que quiere financiar Un proyecto Esto es lo que Pretendemos Con este sistema Como les decía Otra vertiente Muy importante Del sistema Es promover El uso De las tecnologías De información Y comunicación Que es lo que Estamos haciendo Hoy en día Que es lo que Hacemos con nuestra Estrategia Artesano Digital Nuevamente Les invito A que a través De Twitter Hagan sus Sus comentarios Cuantos más Comentarios Tengamos Igualmente A través de Twitter Utilizando la etiqueta Artesano Digital También 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 Seremos Más Importantes Para el Medio Digital Les decía No solamente La invitación Es a usar Nuestros servicios Nuestros canales Utilicen los servicios Que les ofrece El Estado Para sacar Duplicado De cédula Para sacar El pasado Judicial Para hacer Transacciones En los bancos Para hacer solicitudes En las instituciones Públicas Bueno Hay un montón De servicios Que el Estado Les ofrece Y que yo Los invito A que lo consumen A través De un nuevo portal Que tiene el Estado Colombiano Que se llama El CIVIRTUAL O portal Del Estado Colombiano Creo que todavía Está en línea No lo sé Pero el CIVIRTUAL Les ayuda a conocer Esa oferta Que tiene el Estado Para ustedes Como ciudadanos También Les ofrecemos Información Actualizada Ágil Y oportuna Ahorita lo vamos A ver Estén siempre Conectados Con nosotros No Diariamente Creería Yo que estamos Publicando Información Noticias Y contenidos Que le van a ser útil Porque Ofertamos Nuevos eventos Que realizan No solamente Artesanías de Colombia Sino otras entidades Promoción De cursos Promoción De becas Acceso A nuevos Canales De comercialización Bueno Es un sistema De información Que les está Garantizando Actualidad En oportunidades Para la artesanía Y por supuesto No dejamos de lado La importancia Como les mencionaba Por nuestra naturaleza Jurídica Contarle a la ciudadanía Contarle a ustedes Que son nuestros principales Grupo de interés Los artesanos Que hacemos Estarles contando Nuestros proyectos Que actividades Desarrollamos De que manera Se ejecutan Los recursos Y todo lo más Porque eso Está enmarcado Dentro del concepto De transparencia Y ustedes Están totalmente Invitados A que sean Más activos En este tema Participen Más Nos pregunten Más Asistan A nuestras Rendiciones De cuentas Se utilicen Los canales De comunicación Que ya Ahoritica En este momento Se los voy A explicar Para ir avanzando Rápidamente Les quiero decir Que el sistema De información Tiene una serie De servicios En este momento Que está El catálogo Este catálogo Permite que un comprador Solicite una cotización Está la galería artesanal La galería artesanal Permite que ustedes Artesanos Puedan publicar Su producto En nuestro portal Con hasta 10 imágenes Hasta 10 imágenes Podrían Subir al sistema Pero no necesariamente Todas las 10 Van a ser publicadas Pueden ser 10 productos 10 imágenes De un producto Bueno Pero tienen El calendario El calendario Básicamente Les permite Publicar Sus eventos Si son parte De una organización De una organización De artesanos Si Están pensando En realizar Un evento O conocen De un evento Que sea De interés Para el sector Lo pueden registrar En este calendario Y nosotros Estaremos atentos Primero Hacerle seguimiento Para conocer Un poco más Del evento Y dos Mientras estén En calendario Es un evento Que está siendo Promocionado Las asesorías Las asesorías Es el servicio Que les permite A ustedes Registrarse En línea Para las asesorías Puntuales Que se realizan En la ciudad De Bogotá Próximamente El servicio Estará extendido A todos Los departamentos Donde tenemos Laboratorios De innovación Y diseño Los clasificados Los clasificados Es un servicio Tradicional De clasificado Donde nosotros Publicamos Donde ustedes Pueden publicar Un clasificado Valga la redundancia Y repetir Su producto Si están vendiendo Una maquinaria Una máquina Una laminadora O en algún elemento Que ya no sea Importante O necesario Para su taller Le puede ser útil Para otra persona Que esté dedicada A la misma actividad El directorio El directorio Es un servicio Que una vez Registrados Ustedes en el portal Autorizan al sistema Para que sus datos Sean públicos Y estén en el directorio Dado que si Como les mencionaba Llega un comercializador O una persona Que esté interesada En algún tema Relacionado Pueda obtener su contacto De manera sencilla Y práctica Ustedes no se imaginan El potencial Tan importante Que tiene internet Cualquier persona Puede estarlos viendo En este momento En el medio digital Ubicada en cualquier Parte del mundo Inclusive manejando Otro idioma Comunicándose De otra forma Pero el lenguaje De internet Es un lenguaje Universal Entonces esa es La importancia Nosotros tenemos Visitas realmente De muchos lugares Del mundo Que visitan Nuestros canales Digitales Entonces Como se dan cuenta El potencial Es bastante amplio Las ferias Las ferias Es habilitado Para la inscripción Cuando las ferias Las realizamos Nosotros En este caso Es cuartesano Y es cuartesanía Documentación Es la biblioteca digital A la cual Ustedes pueden hacer Uso de consulta De documentos Que pueden descargar En línea Sobre informes De artesanías De Colombia Informes técnicas Fichas de producto Bueno Toda la producción Documental Que ha realizado Artesanías De Colombia A través de sus años Están en esta biblioteca Digital Bueno Los servicios En línea Ya les voy a mencionar En cuáles Nos vamos a enfocar Que son los dirigidos Al perfil De artesanos Que es galería Calendario Asesorías Clasificado Y directorio Que se los voy a mostrar Directamente En el portal Deme un segundo Los invito Que si tienen Alguna pregunta La vayan registrando En el chat Por favor Listo Acá tenemos Nuestro portal De artesanías De Colombia Punto com Punto co Ese es el portal De los artesanos Del país Es el portal Que nosotros El canal A través del cual Queremos nosotros Llegarle A ustedes Como les he mencionado Con información Y servicios Que les sean Útiles Toda su retroalimentación En este sentido Es muy valiosa Para nosotros Entonces Hablábamos Del tema Ya De los servicios Entonces Galería artesanal Galería artesanal Es un servicio Exclusivo Para los artesanos Como les he mencionado Nos permite Publicar 10 fotografías Está un poquitico Lento Internet Les pido excusas Y les pido Un poquito De paciencia Pero bueno Ustedes van a encontrar Esta pantalla De esta forma Todas estas personas Que están acá Son personas Y artesanos Que han decidido Publicar Su producto Entonces Una vez Que ustedes Ingresan Al sistema Recuerden Que el primer Paso Va a ser Registrarse Aquellas personas Que no estén Registradas Deben realizar Este primer Paso Que además De utilizar Los servicios Les permite Recibir Todos nuestros Boletines Y campañas De correo De correo Que realizamos De manera Permanente Ser parte De nuestra Base de datos Para recibir Múltiples Invitaciones Que realizamos Entonces Los invito A que se registren A que sean Parte de esta Comunidad Digital Alrededor De la artesanía Que con seguridad Van a sacar Mucho Mucho Provecho Igual Invitar A todos Sus Conocidos Y Familiares Entonces Si no se han Registrado Deben crear Una cuenta Aceptar Aceptar Los términos Definir El perfil Este perfil De galería Solo Es para Aquellos Que definen Perfil Artesano Si ingresan Otro perfil No los va a permitir Hacer Servicio De galería Entonces No se les olvide Ese pequeño Paso Porque Sucede Frecuentemente Que dicen No, no Nos sirve El servicio Pero básicamente Es por esa situación Inician El registro Complementan El 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 formulario Y De vuelta Su correo Les va a llegar Bueno Acá me voy a detener Un poquitico Que era lo que les mencionaba Hacer parte De la lista De correos Ustedes Le van a dar Chequear O van a dar Cheque en estas casillas De que De los boletines Que usted quiere recibir Si quiere recibir De convocatorias Quiere recibirlos Todos Quiere recibir Informes especiales Pero yo le recomiendo Que mínimo Se registren Para recibir En tu correo electrónico El boletín del sector ¿Por qué el boletín del sector? Porque el boletín del sector Reúne Los principales Noticias Y contenidos Que tenemos En un mes Entonces Ahí van a estar Seguramente Varias de las Campañas O correos Que hemos difundido Durante un mes Entonces mínimo Les pido Que se registren En eso Y lo otro Y lo otro Es Si desean Que una vez Ustedes Diligenciaron esto Aparecer en el directorio Lo deben hacer Acá Desean Figurar en el directorio Artesanal Deben decir Sí o no Si dicen no Sus datos No se van a ver En el servicio De No se van a ver En el servicio De directorio Envía Envía sus datos De vuelta A su correo Van a recibir La clave Y el usuario Y con este usuario Perdón Un segundito Una vez tenga Su usuario Y su clave Que le va a llegar Al correo Activa el servicio Y puede Una vez Ingresar a la galería Una vez que Ingresa a la galería Bueno Yo creo que en este momento Por temas de tiempo No voy a ingresar Con el perfil Artesano Pero Les Les quiero decir Que el formulario Pues es muy sencillo Voy a intentar A ver Por lo menos En este servicio Que es como tan importante Para nosotros A ver Si me permite Eso va con este usuario Listo Entonces aquí Ya me reconoció Como el artesano Cristian Giovanni Rojas Zamora Como ya el sistema Dice Si efectivamente Validó Que es un artesano Yo voy a mi servicio De galería Está un poco lento El internet Esto suele pasar Y como esta persona Ya tiene una galería Pues le dice Editar Quisiera haber tenido Un ejemplo De una creación Pero pues igual Realmente es muy sencillo A ver Un segundo Listo Cuando les den Creación de galería Esta es la información Que les va Digamos A arrojar Usted va creando El nuevo producto Ya todos estos datos Iniciales Son los que usted Definió En su registro Entonces Y empieza A crear Los productos De su taller De su empresa Bueno Los que Los que vaya A definir acá Y empieza A crear Nuevo producto Cuando crea Nuevo producto Le arroba Este formulario Que usted va A tener que empezar A diligenciar Con la información De su producto Dirán ¿Por qué tanta información? Porque toda esta información Es la que se registra En los navegadores Y permite Que alguien Nos encuentre Entonces Por eso es Que eso Pero sin embargo Lo que les digo Este es Todo es de arrastrar Es de seleccionar Entonces Usted ingresa Acá el nombre De su producto La descripción La descripción Es importante Uno cree Que Salta a la vista ¿Qué es ese producto? ¿Y para qué sirve? Y pues realmente no Es importante Que yo que tengo El producto Que lo diseñé Que sé cómo funciona Pues darle Esa orientación A la persona Que me va a ubicar Selecciona Los oficios Los traslada Dice si es alfarería Y así va siguiendo Con las técnicas Seleccionando La técnica Que utiliza A qué corresponde A qué línea Corresponde Si es un accesorio Si es algo Para el hogar Si es algo indígena Si es algo infantil Si es un instrumento Si es una oficina Y bueno Si encuentran Unas categorías Adicionales Que no las ven ahí Escríbanos Por favor Vuelvo y les insisto A través del Twitter A nuestro correo Contáctenos Arrobaartesaníasdecolombia.com.co Con las dudas Que tengan En el momento Que les podemos Atender Y dar respuesta Luego Suben la imagen Y le dan Un nombre A esa imagen La imagen Es recomendable Que siempre Describa Algo No suban La imagen Con el número Que les da La cámara Póngale un nombre Al archivo Y ese nombre Mismo Al archivo Lo definen acá Y ponen Por supuesto Escriben Y digitan La fuente El nombre De la persona Que tomó En la descripción También No se les olvide Escribir Si es un jarrón Para la mesa Vuelvan Y escriban Jarrón para la mesa Como definieron El nombre De la fotografía ¿Les parece? Bueno Quiero para no Detenerme En el detalle De esto Que aquí Es muy importante Y los voy a invitar A que consulten Nuestro tutorial Y es La fotografía De su producto El servicio Es bueno Nos pueden encontrar Pero Si alguien Nos encuentra Y no nos ve La mejor cara La fotografía No es la mejor El producto No se entiende La foto Está tomada Encima de la cama Encima de una tela Que no permite Distinguir Que es exactamente Lo que se está ofreciendo Pues vamos a perder Todo ese camino Que recorrió Alguien desde Australia Para llegar A encontrarlos En nuestro sitio web Entonces Los invito A que consulten Perdón Un segundito Me salgo de acá Ya Me salgo de acá Del administrador Como se dieron cuenta Tiene un look Diferente Porque es una interacción De administrador Entonces Aquí en mi galería Como hoy No me voy a dedicar Paso por paso Pues por tema De tiempo Ustedes van a encontrar Acá Una cantidad De ayudas Que les permitirá Utilizar este Buen servicio Que le ofrecemos Porque es bueno Porque ustedes Estarán Publicando Sus productos En un portal Que recibe Más de Un millón Doscientos mil Personas De tráfico Al año Que cuenta Con una comunidad De más de Cien mil Personas Conectadas Entonces Todo ese trabajo Que hemos venido Realizando Ya no lo tienen Que hacer ustedes Ya Esos son Público ganado Entonces Por eso Es tan importante Estar amparados Bajo esta sombrilla Y poder Entregar a ustedes Estos servicios Entonces Una vez Usted realice El registro Esté en este proceso Les invito A que Consulten En el tutorial Cómo tomar Fotografías De tus artesanías Se los acabo De mencionar Eso Realmente Corresponde Al 90% De este servicio Si no contamos Con una buena imagen Del producto Difícilmente Nos van a Contactar Todos Ustedes ya saben Que todo Entra por los ojos Y la primera impresión Es difícil Cambiarla Entonces Ese momento De contacto Con el cliente Procuren Que sea El mejor Siempre Otra herramienta Fundamental Porque puedo Tener una buena Fotografía No va a ser Perfecta Entonces Necesito Mejorarla Con temas De edición Entonces Ahí van a Encontrar También Que lo vamos A ver Más adelante En el canal De YouTube También Donde los pueden Encontrar De manera Independiente Cómo editar Imágenes De mi producto Con herramientas Básicas Que todos Tenemos En el celular O que tenemos En un computador Sencillo Desde la más Antigua Tecnología Hasta los más Modernos Tiene un editor Sencillo Editora ¿A qué me refiero? Que le pueden Quitar los brillos Pueden contrastar Un poco el color O sencillamente A veces De manera automática La aplicación Les corrige Algunos temas De la foto Porque tomar Una foto Perfecta Pues no es sencilla Hay que tener Buena luz de día Ese tipo de cosas ¿Cómo crear Mi galería? Todo esto Que yo les acabo De decir Todo esto Que yo les acabo De decir Lo tenemos En un tutorial Que ya se los voy A dejar Y una estrategia Que es muy importante Si yo ya tengo Esta galería Pues no debo Dejar este enlace Solito Este enlace Ustedes se van A dar cuenta Entonces se van A dar cuenta Perdón Un segundito Listo Que les arroja Una dirección Galerías Adriana González Joyería Entonces Esto se llama Un enlace Este enlace Utilícelo Utilícelo En sus redes sociales Utilícelo Como tarjeta De presentación Utilícelo Para que sus clientes Vayan y vean Lo que ustedes hacen Entonces Ese enlace Pues no lo dejen ahí Muévalo Usted ya es dueño De este espacio Haga con él La mejor tarea posible Listo Y bueno Por ahora Ya Agotamos galería Sería una tarea Un poco más larga Pero los invito A ver Los tutoriales El calendario El calendario Nuevamente Se crea De la misma forma Dice Publique su evento Ingresan Crean los datos Del evento Y envían La solicitud Esa solicitud La recibimos Nosotros En el equipo Y aprobamos El evento Cuando el evento Tiene relación Con la artesanía Si se registra Un evento O un tema De alguna forma Un evento personal Donde soy yo No pues No tiene que ser útil Para el sector Para la comunidad Artesanal Asesorías Las asesorías Se realizan Mensualmente Se publica Un calendario Cada mes Deben estar pendientes De este evento Si se registran En el portal Van a recibir El correo Cuando les estamos Informando Se abrieron Las inscripciones Para las asesorías Puntuales Y sencillamente Lo que ustedes Vienen Y es Revisar La fecha Agregar En sus calendarios Para que les recuerde Que ese día Tienen asesoría Y registrarse ¿Listo? ¿Qué tipo de Bueno Esto es importante No voy a hablar De esto Pero también Es importante Que definan Cuál es el interés De ustedes En la asesoría En una asesoría No podemos evaluar Todos los temas El diseño La identidad La marca La comercialización ¿Cuál es el que A usted le gustaría Iniciar O reafirmar Desde el comienzo Tiene mayor expectativa O necesidad Y envía La solicitud Ya no tiene que llamar Ya no tiene que ir A la sede De las aguas Ni a la de las 74 Para poderse Incribir Continuamos Con el directorio Les decía El directorio El directorio Está estrechamente Ligado Con el registro Así que No es un servicio Diferente Cuando usted Le da Sí En el registro Al directorio Él le abre Una casilla adicional Y le dice ¿Cómo quiere aparecer En el directorio? ¿Como un artesano? ¿Como alguien Que ofrece servicios De capacitación? ¿Usted es un comercializador? ¿Usted es una institución Educativa? ¿Provee materias primas? ¿Provee herramientas? ¿Es una organización De artesanos? Es importante Que las organizaciones Se registren Para que Desde afuera Nos veamos Como un sector Organizado Agremiado Consolidado Entonces Los esfuerzos Que se hacen De manera conjunta Y consolidados Van a tener Mejor impacto Que las acciones Que puede hacer Una persona Entonces Los invito A consolidar Y conformar Sus agremiaciones ¿Clasificados? Los clasificados Como les decía Permite publicar Su clasificado Igual Le pide Unas solicitudes De información Básicas Si ya tiene Su registro Lo que hace Es complementarle La información Si ven Abro acá La pantalla Yo ya había Escrito Todos esos datos Solo me pide El paso Dos Es ¿Qué tipo De clasificado Quiero publicar? Y listo Vamos a ir Nuevamente Acá Y la biblioteca Digital Por último Que les voy a hacer Una Pues por lo menos Les voy a mostrar El sitio Aquí ustedes Pueden acceder Al catálogo Que es El catálogo De documentos Donde encuentran Las referencias Bibliográficas Y En la biblioteca Digital Como tal Van a encontrar Los archivos Que ya están En PDF Descargables De varios temas Sobre artesanía Colombiana Bueno No sé Si quieran Pues si queremos Hacer Les voy a hacer Un panorama Básico Por el portal Para Poderlos Como ubicar Entonces Siempre en la parte De arriba Van a encontrar Nuestras redes sociales Y nuestros canales Sociales El glosario Esto muy orientado También a las personas Que no son expertas En el tema Nadie Sabe En concreto Si es cerámica La gente dice Me interesa Productos de barro Pero para el artesano Cerámica Para otros De alfarería Entonces es una serie Como de De términos Que frecuentemente Utilizamos en el sector Y que a veces Nosotros Y ustedes Y ustedes Y ustedes También Utilizamos Esos Tecnicismos Que dificultan Un poco La comunicación Con los comercializadores O aquellas personas Interesadas La invitación La última edición Fue 25 historias De 25 artesanos Y productos emblemáticos De la artesanía Colombiana En esta parte Siempre encuentran Las noticias La última noticia Del sector Ayer publicamos Esta que es Una gran noticia Para todos Y es que El departamento De Caldas Y gracias al apoyo De artesanías De Colombia 100 artesanos Van a poder Contar Con una plataforma Que se llama La oferta Que quieres Punto con Para promocionar Sus productos A través del medio Virtual Los invito A que lo consulten Nuestros eventos Videos El calendario Aquí en esta parte Van a encontrar Los clasificados Y en la parte Posterior Importante Que conozcan Que pueden Opinar Sobre diferentes Foros Que llevamos A cabo De documentos Lo que me refiero Al tema De transparencia A nuestros Planes institucionales A nuestro plan De gestión Recuerde que Con su participación Construimos Nuestra gestión Definimos Nuestras líneas De acción Entonces Su participación Y involucrarse Con nuestra entidad Es muy importante Utilice los canales Utilice el foro Lo invito A que si tiene Alguna duda Se contacte A través de nuestro Servicio De contáctenos También Le tenemos Habilitado El canal De peticiones Quejas y reclamos Si está Inconforme Con una situación Que le haya ocurrido Tiene una sugerencia También una felicitación Algún Tipo De procedimiento No fue El adecuado O tiene Alguna duda Lo invito A que consulte A que presente Su petición Queja y reclamo Que esta será Atendida Entre los términos Legales Definidos Para Para ellos Este es un recorrido Muy sencillo Básico Nuevamente Les cuento Que Nuestros canales Están abiertos Contáctenos PQR Nuestras Nuestras Redes Sociales Espero que estemos Dando muchos mensajes Utilizando nuestro Hashtag Artesano Digital Para que entre todos Hagamos De la De la Artesanía Una Una Un símbolo Realmente De De nuestro País Cada vez Mucho más fuerte En el canal De YouTube Ustedes van a encontrar Unos videos De los cuales Les van a ser Bastante útiles Para aquellos Que estamos Emprendiendo Nuestra estrategia Digital Entonces Van al canal De YouTube Encuentran Videos Lista de reproducción Y van a encontrar Lo que les acabo De mencionar Cómo crear La galería Artesanal Cómo promocionar Mis productos Artesanales A través De Facebook Sigan ese Camino Sencillo Y van a empezar A tener resultados Se los garantizo Es muy sencillo Y práctico Cómo editar Las fotos En ningún canal Se les ocurra Publicar una foto Que ustedes No los deje Satisfechos Y que sea La cara Con la cual Ustedes quisieran Presentarse A su cliente Si no les gusta No la publiquen Vuelvan Inténtenlo Y reintenten Cuantas veces Sea necesario Hasta que se queden Satisfechos Con lo que están Publicando Cómo tomar fotos No se requiere De grandes estudios No se requiere De grandes equipos Contener unos mínimos Básicos De una tela Un pendón Bueno Cosas muy sencillas Que lo vamos a encontrar En la casa Van a poder realizar Una imagen Muy buena Las peticiones Los quejas Y los reclamos Además de tener Ese canal Acá le dice El paso a paso De cómo presentar Una petición Queja o reclamo Cómo registrarse En el portal Que ya lo vimos Lo van a encontrar De manera sencilla Los navegadores De internet Es un tema Que siempre a veces Nos da dolores de cabeza Entonces Hay cosas que funcionan Programas que funcionan Con crona Hay otros programas Que funcionan Con explorer Hay programas Que funcionan Con safari Si a uno No le funciona Un sistema Piense En lo primero Es Me voy a cambiar De navegador Porque a veces Pasa eso Son cosas De la tecnología Algunas cosas Funcionan Con uno Otras con otro Pero entonces No es que seguramente No funcione Siempre el sistema A veces Es un tema De navegador Entonces Este tema Es muy importante Cómo crear Cuenta de correo Electrónico Para ustedes Que ya se registraron En este En este evento Por supuesto Tienen correo De cuenta Electrónico Pero Los invito En este tema A que creen Cuentas sencillas Que cualquier persona En 10 segundos Se la pueda aprender Que si usted la publica En su tarjeta De presentación La puedan digitar De manera sencilla Es muy bonito Poder tener Nombres largos De correo Cosas que nos evoquen A nosotros Historia Que no Pero eso Dejémoslo Para nosotros Pensemos siempre En aspectos comerciales Cómo este señor Va a poder escribirme Un correo A través Cuando esté en su casa Y no tenga que digitar Términos raros Caracteres No Lo más básico Sencillo Y elemental Es lo que funciona Entonces Revisen sus cuentas Evalúen Si estas se adecuan A estos mínimos Características Y modifiquen Los invito Por supuesto A que hagan Parte de la comunidad Digital Más importante De la artesanía Colombiana Y puedo casi que Decirles que Latinoamérica Artesanías de Colombia Tiene una presencia Muy importante En el canal digital En todos los países Vecinos Nos distinguimos Por eso Y queremos Cada día Crecer mucho más Gracias a la ayuda De todos ustedes Los invito A que nos sigan En nuestra página De Facebook Artesanías de Colombia Página oficial En nuestra cuenta De Twitter En nuestra cuenta De Twitter Artesanías de Col Pinterest Artesanías de Col También Youtube Artesanías de Colombia Instagram Discúlpenme Artesanías de Colombia Si están en un evento Y quieren Y tienen una imagen Muy buena Por favor Etiquétenos Que su imagen Puede estar En nuestros canales Si las podemos Publicar Por último Artesano digital Les mencionaba Que era una estrategia De nuestro sistema Ya creo que Queremos que Se use Y se apropie Las tecnologías De la información Y la comunicación Como herramientas Para su promoción Su divulgación Y todo el trabajo Que hace usted Su familia Y todos los que están Alrededor De su producto ¿Qué resultados Tenemos Tenemos Artesanos Becados Para participar En eventos De social media Hemos participado En el congreso De social media Hemos sido Nominados A los premios Digitales Iberoamericanos Este año Recibieron Beca 15 artesanos Que desarrollaron El diplomado Con la Pontificia Universidad Bolivariana Emprendimiento Digital De los cuales Todos terminaron Su programa Y quedaron Muy entusiasmados Con continuar En este camino Participamos En los eventos De capacitación De webinar Inicialmente Hemos hecho Charlas especializadas De manera presencial Pero si estamos Hablando de Medio digital Este es el mejor Canal para Comunicarnos Con ustedes Y este Va a ser El que queremos Fortalecer El que queremos Que usted siga Siendo parte De él Para que Esta estrategia Continúe Esta estrategia Se fortalezca Esta estrategia Afuera sea Reconocida Y sea Importante Entonces tenemos Grandes resultados Con esta estrategia Utilicen este Hashtag Y cuéntenos Todas sus Experiencias Digitales Para nosotras También poderlos Comunicar Al mundo Lo que se está Haciendo En términos De artesanía Y medio Digital Bueno Les agradezco A ustedes Mucho Su atención Entramos Al segmento De preguntas Si tienen Alguna Pregunta Como les menciono El tiempo Es corto Hice Mi mejor Escuentro Para resumir Todo esto En este tiempo Pero nuestros Canales están Abiertos Y habilitados Para recibir Sus sugerencias Opiniones Quejas Reclamos Y todas las Observaciones Que tengan Al respecto Solo me resta Decirles Nuevamente Gracias Y esperamos Que nos Veamos Junto En el Medio Digital No olviden Nuestros Canales Se los Vuelvo A dejar Acá Un Segundo Facebook Nuestro Nuestro Sitio De Facebook Nuestro Sitio De Twitter No se Quiero Hay sitios Que parecen Ser los Nuestros Pero no Lo son Les voy A dejar Sus principales Tres Redes En este Momento Instagram Recuerden Nuestro Cara Facebook Instagram Nuevamente Gracias A todos Ustedes Por su Tiempo Y nos Vemos En el Siguiente Webinar Hasta Luego Gracias Bueno Antes De Finalizar Los Invitamos Al Próximo Webinar Como dice Alexander Este Tiene El Nombre De Herramientas Gratuitas Para Crear Una Página Web De Igual Forma Que Estas Preguntas Nos Quedan Guardadas En el Transcurso De Próxima Semana Y De Esta Semana Les Vamos A Responder Para Poder Suavizar Todas Las Dudas Que Ustedes Tengan Muchísimas Gracias Por Su Asistencia Nos Vemos La Próxima Semana Gracias